¡Vamos a la gente para longe, para abajo! ¡Campión, es campeón! Del avión al autobús que iba a llevar y llevó a la expedición barcelonista, venimos a los jugadores descender el aeronave y subirse a la jardinera que les llevaba, como decimos, a la terminal del aeropuerto del Prat. Suerte que llegó porque vaya con los saltos que daban los jugadores como el autobús pudo resistir. Piqué estaba con ganas de fiesta y cuando cogió el coche, tenía detrás a Leo Messi y optó, parece que intencionadamente, por darle un toque al coche de Messi por detrás. Escuchen. Como si tal cosa, Piqué le pega por detrás a Messi y arranca como si no pasara nada.